Hola Apóstol Pablo, una escrita para una Iglesia que está preparada de una Iglesia que está preparada de una Iglesia que está preparado en una forma de una forma muy directa A diferencia de las leyes, a diferencia de las historias, a diferencia de las poesías, a diferencia de las profecías Son formas de cómo Dios se comunica con su pueblo Pero en este caso Dios habla directamente a su iglesia a través de una epístola por medio del apóstol Pablo Es una característica de la carta y la epístola más directa de Dios Entonces, es una característica de Dios que el apóstol Pablo dice que la carta es muy dirigida Entonces, son principios claves que Dios necesita en la vida del creyente Hay otros principios bíblicos que los creyentes y los creyentes en la vida Hay otros principios bíblicos que los creyentes en la vida del creyente en la vida del creyente A pesar de que hay una iglesia Entonces, una iglesia que sufría persecución Una iglesia que está pasando en diferentes situaciones Pero, si se llama apóstol Pablo, si se coman Dios, va a ir a una iglesia a ti estar siempre gozosos quiere decir que todo el tiempo hay un creyente yowalil 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 Y el mundo tiene que tener tiempo con Dios. Están siempre gozosos. No se preocupen. 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 Jesús. Jesús. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad en mí. Porque yo he vencido al mundo. Nuestro Señor ha vencido al mundo. Y así seremos nosotros. Mis amados hermanos. En el nombre del Señor. Vamos a tener ese éxito. Vamos a tener esa victoria. Aunque estamos rodeados de diferentes contextos. Diferentes adversidades que presenta la vida. Estamos en medio de enfermedades, situaciones difíciles y muchas cosas que puede enfrentar en la vida. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él ha vencido al mundo y así seremos nosotros, mis amados hermanos, lo que el Señor quiere, que nosotros nos gocemos en las manos del Señor. Busquemos al Señor a través de la oración. Y el tercer principio, lo que Dios quiere en nosotros, que nosotros seamos agradecidos al Señor en todo. Quiere decir que en los momentos de alegría, nosotros tenemos que dar las gracias al Señor. Y también en los momentos de tristeza y dolor. Porque todo lo que pasa en nuestra vida, mis amados hermanos, depende de la voluntad del Señor. No porque nosotros somos creyentes, somos cristianos y ya no vamos a pasar en medios de prueba, en medios de enfermedades. No, mis amados hermanos, estamos en un mundo donde también nuestra fe tiene que ser probada. Si de veras confiamos en el Señor, si de veras que dependemos en el Señor. Así que, amados hermanos, todo lo que pasa en nuestra vida en este mundo depende del Señor. El Señor tiene bajo su control. Así que, el Señor nunca equivoca. El Señor nunca falla en lo que hace, sino que el Señor tiene un propósito en nuestra vida, amados hermanos. Así que, es muy importante de practicar estos tres principios. Gozar en las manos del Señor, orar al Señor en todo tiempo y no olvidar dando las gracias al Señor, especialmente por su fidelidad hacia cada uno de nosotros.